bueno amigos para poder instalar facebook watch en su smart tv es necesario que vayamos a las aplicaciones que contienen oa en este caso yo aquí como tengo google play store lo vamos a hacer directamente de esta aplicación voy a ir a buscar como pueden ver aquí a facebook watch y ya la tengo instalada como pueden ver pero les voy a mostrar cómo se hace se va a dirigir una play a google play ponemos en el navegador o buscamos en este caso lo que viene siendo facebook watch y de esta forma vamos a poder mirar esos ríos que tanto nos gustan en nuestra smart tv ponemos aquí facebook watch y en este caso yo le voy a poner solo facebook como pueden ver vamos a marcarlo y ya me aparece automáticamente aquí les tiene que aparecer la aplicación directamente yo ya la tengo instalada y procedemos a instalarla ya que esta aplicación está instalada vamos a regresar y vamos a ver cómo se ven los vídeos en facebook watch ok obviamente tienen que iniciar sesión en su cuenta de facebook para poder mirar estos magníficos vídeos ok un primer aquí ya está instalada vamos a verla y en la parte inferior pueden ver que dice acceder a la cuenta yo ya accedí a mi cuenta hasta abajo para que ustedes configuren su cuenta de facebook ok entonces así es como podremos mirar nuestros vídeos aquí ya les da la opción de poder pues éste escoger el vídeo que ustedes quieran incluso pueden buscarlo también como pueden ver aquí pero pues yo en este caso solo es un ejemplo que les pongo para que ustedes puedan ver la forma de cómo poder mirar ese contenido de facebook watch ok amigos miren es muy sencillo a la cantidad de vídeos que existen como les digo hasta acá abajo está la cuenta y bueno eso es todo amigos espero les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse a mi canal y nos vemos para la próxima bye bye bye